Héctor Suárez Gómez de regreso a los escenarios. Cuéntanos un poquito de esta obra, Hugo Paco y Luis. ¿Qué vamos a poder ver? No van a parar de reír durante hora y media, de verdad. Pero además va a llegar un momento en el que ya no les alcanza la risa y van a empezar a toser o van a empezar a patear. Es una obra hilarante. Es un enredo tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Un enredo y el querer salvarlo te lleva a otro enredo y el querer salvar estos dos te llevan a un tercero y el querer salvar esos tres te llevan a un cuarto. Y no para, es vertiginosa, no para un segundo, es un torbellino de enredos. Está muy bien escrita, va a estar muy bien actuada, está muy bien dirigida y yo creo que la gente que vaya va a salir de verdad con dolor de estómago y la va a recomendar porque está extraordinario. O sea, era una obra de teatro que yo no podía dejar pasar. ¿Qué es lo que más te divierte de tu personaje? No, todo, todo. Es que no nada más es el mío, es todo lo que ocurre alrededor. Desde que aparece, desde que se abre el telón que está en escena, no sale, no tiene un respiro, todo recae en él. Todo absolutamente, todo recae en él. Todas las broncas en las que lo están metiendo los hermanos y en las que después él por salvar se empieza a meter durante el transcurso de la obra. No para, es vertiginoso, de verdad. ¿Le dedicas esta obra a tus papis? Me hubiera encantado que mi papá me viera en esta obra, pero no se las dedico. Sin embargo, no digo te lo dedico, pero va por ellos. Va por ellos. ¿Cuándo estrenan? Miércoles 26 de abril en el Teatro Libanés. Mucho éxito y gracias. Gracias.